Salud, Shalom Haverim, hoy es domingo, Yom Roshan, 6 de Nisan, del año 5770, aquí en Israel apenas las 5 y media de la mañana, el día está empezando, y vamos camino hacia Merón, a Serti Hachifrit, junto al lugar de reposo de Rabi Shimon Bar Yojai, agradecerle a Shem por la maravilla de Zobar, que nos entregó a través de Rabi Shimon, que vimos la fortuna y el privilegio de estudiar durante la mayor parte de Shabbat, y algo de ello de compartir con vosotros un par de horas atrás. Y es un buen momento entonces para compartir un poco de estudio sagrado, de introducción al sentido central de este mes de Nisan, que acaba de comenzar hace 6 días ya, este mes de Nisan, que es llamado en la Torá, el primero de los meses, para la cuenta de la libertad, para la cuenta de Amisrael, y para la cuenta del tiempo de reinado de los reyes. Conocer el mes en que fuimos liberados de Mitzrayim, el mes en que nos constituimos finalmente como pueblo, y salimos a caminar por ese desierto de la palabra, por ese desierto en que debía fermentar nuestro lenguaje nuevo, para convertirnos en hombres libres. En que todo ello haya su punto verdadero de inicio, ¿sabéis qué hermoso amanecer que tenemos en derredor Barujayama? Para después, eventualmente si queremos alguna foto, para acompañaros, para que también las fotos se saquen con el mismo teléfono del que estamos transmitiendo, ese es un problema. El punto crítico del mes de Nisan es la festividad de Pesach, esa primera noche de Pesach, la cual nos sentamos a cumplir con el CEDER, toda la familia reunida alrededor de una mesa muy rica. Leemos la Agadá, un libro que ha sido increíble, más explicado, y llevado a rangos metafóricos en cada una de sus palabras, acaso más que ningún otro libro. Cumplimos una enorme cantidad de ceremonias, todas de corrido, en un suir hermoso y feliz en el que participa toda la familia. Tal riqueza de ceremonial, tal riqueza de símbolos, a veces hacen que olvidemos, sucede siempre que tenemos una gran riqueza de símbolos, a veces hacen que olvidemos en los puntos verdaderamente centrales de todo el trabajo que corresponde a esa noche, a ese día, y a lo que vamos a intentar referirnos por un instante. Hay tres mitsubot en la Torah, aparte de tantas otras que agregaron nuestros sabios, pero hay tres mitsubot centrales en la Torah que debemos cumplir en esta noche de Pesach. Y así dice Raván Gamliel en el Talmud, en el Tratado de Pesachim, capítulo 10, Mishnahei, Raván Gamliel, haya Omer, Raván Gamliel decía, Kol Shelo Amar Shlushat Barim Eilu Bapesach, Loya Tzali Dei Jobató. Todo el que no dijo, y al decir evoca, que no todo se puede cumplir de verdad, y lo evoca también en la acción, ya que estamos con las acciones que disponemos para poder evocar, incluso lo que no cumplimos como se debiera. Todo quien no evoca estas tres cuestiones en Pesach, no cumple con su obligación. Y estas son Pesach, Atzá y Maror. La primera se llama efectivamente Pesach, porque, aunque hoy día conocemos a la festividad entera con el nombre de Pesach, originalmente de verdad, el nombre Pesach corresponde al Corban, al sacrificio o la ofrenda central que realizamos precisamente al iniciarse la festividad de Pesach. Ese Corban que ofrecemos en el Beit HaMikdash cuando lo tenemos, ya ahora hace mucho que no tenemos Beit HaMikdash, pero el Bet-Ratayem estamos muy cerca de tener nuevamente, y es muy importante que sepamos todo esto. Ese Corban que llevamos y ofrecemos en el Beit HaMikdash, y que entre sus características fundamentales hay dos que vamos a destacar. La primera, que es un animal al que debemos asar completo, entero. Y debemos cuidarnos, porque de lo contrario el Corban no vale, que no se rompa ninguno de sus huesos. El Corban tiene que estar absolutamente entero, completo. Y segundo, se ofrece en grupos. Se elige un animal y un grupo entero, una familia, o más de una familia incluso, ofrecen juntos el Corban Pesach con un único animal, y luego lo van a disfrutar en banquete entre todos juntos. Marcando también una necesidad de ese estar juntos. De ese no hay manera de disfrutar, no hay manera de conmemorar, no hay manera de consagrar de verdad de a uno. Marcando que la consagración de verdad, sobre todo la consagración de Pesach, pero en realidad toda consagración judía, toda consagración hebrea, implica la presencia de varios en armonía. la primera entonces es Pesach el Corban, y ya que estamos recordemos que en el propio Zohar de Parashat Baikra, del que un rato atrás estuvimos estudiando otras cuestiones, se dice algo maravilloso. a propósito de el Pazuc en el cual se explica que Pesach significa saltear, que se llama Pesach porque ese día Yem Pasach, el día de Makat de Jorot, el día de las Otes, en que murieron todos los primogénitos egipcios, Yem Pasach, Yem salteó las casas de los yudín, saltó por encima de las casas de los yudín. Y ahí se explica que eso fue una acción de jesed dentro del din, una acción del rey obrando sobre Malhut, sobre el reinado, de modo tal que el reinado que siempre está lleno de dinim, de juicio, de rigor, porque la acción del rey es una acción de juzgar, es una acción de imponer la ley, de imponer el juicio, ese reinado de repente se unió con el jesed, con lo opuesto del din, con la piedad. De alguna manera ocurrió la unión con su gal del jesed que vino de arriba en oposición a la que volaba, en oposición al din del lado izquierdo, el jesed acudió a unirse con la Malhut, con el reinado y hasta donde llegó el jesed en su descenso para poder unirse al reinado llegó hasta la sacería de Neza, hasta la necesidad de la victoria y de la eternidad. Hemos hablado mucho de la necesidad de Neza a partir de las necesidades de Rabí por un poco tiempo atrás. Pero hasta Neza descendió Hesed para poder en Neza unirse con Malhut y Pesach en valor numérico, su valor numérico 148 es nada menos que el mismo valor numérico de la palabra Neza. Pesach insinúa el mero hecho de que allí es donde ocurre la unión entre el jesed y Malhut. Hesed la piedad, la bondad, la entrega que viene a endulzar los binim, los rigores, los juicios en que está sumida la Malhut, allí es donde se encuentran en Neza, que es Pesach, que es todo lo bonito. Voy a intentar explicar esto un poco para que podamos compartir algo del paisaje. No es mucho lo que podemos compartir así tampoco, pero al menos es algo. El segundo elemento, dijimos que el coro en Pesach debe ser disfrutado en comunidad. El segundo elemento que mencionamos es la matzá. La matzá, eso que en español se llama pan ácimo, es gracioso, hay palabras en español, hay palabras en todos los idiomas que parecen haber sido creadas únicas y exclusivamente para traducir palabras hebreas y que no tienen ningún otro uso. Para eso hubieran dejado las palabras hebreas, por ejemplo la palabra ácimo con Z en el tema. Yo nunca la vi utilizada en ningún libro de los algunos que he frecuentado en el idioma español nunca la vi utilizada para absolutamente nada que no sea seguir a la palabra pan al referirse a la matzá. Esos efectos creo que mejor habría sido para los interáperes y los traductores dejar la palabra matzá y explicar que se trata de un pan horneado muy rápidamente y sin levadura de modo que no se infle y que no crezca. Pero bueno, dejémoslo allí. La matzá que representa esa rapidez, esa velocidad, esa prestancia con que hubimos de salir de Mitraim hasta el punto que no había tiempo de hornear pan y dejarlo crecer. Había que hornear matzá muy muy rápido, una galleta que además tiene la virtud de, por no tener más ingredientes que agua y harina pervive en el tiempo con una facilidad increíble y sin causar problemas. Pervive en el tiempo y no se pudre, no le pasa nada. Fijaos, es muy común hoy día, ahora que faltan pocos días para pesas, aquí en Israel, mis hijitas pequeñas que van al jardín, de pronto un par de días atrás, la chiquita Isca que tiene dos años le fui a buscar el jardín y salió del jardín con una matzá en la mano. Yo le pregunté a la maestra, ¿cómo? Faltan dos semanas todavía para pesas. ¿Cómo es que estamos comiendo matzá? Me dice riendo, no, no, son todavía los matzós del año pasado. Que hay que liquidarlas porque los matzós del año pasado ya son james que están en perfecto estado. Yo puedo asistiguar lo mismo acerca de mi casa ya hace varias semanas que en el Amosí la brajada del pan en Shabbat utilizamos un pan y una matzá para poder liquidar las matzós que sobraron del año pasado. No sea cosa que haya que tirarlas hasta Jalila que es buen alimento, pero después de haber estado un año mezcladas con james son james. La palabra matzá está compuesta de la letra mem, la letra tzalik y la letra hei que todas juntas sumen 135. 135 es el valor numérico de la palabra kahal. Y kahal es congregación. La matzá viene a explicar lo que decíamos recién del Corban Pesach. El Pesach necesita de kahal, necesita de una congregación para ser comido, para ser disfrutado, para la sacralidad. Acerca del Corban Pesach está escrito al matzot un moredín tohlu, sobre matzot y moredín el plural de maror debe ser comido. Y por consiguiente la palabra matzá misma explica que debe ser comido en congregación, que no hay modo de que el Corban Pesach realmente valga si no es con matzá, si no es con kahal, si no es con una congregación en derredor. Por si faltara algo, matzá en plural se dice matzot y matzot se escribe igual que mitzvot. Por eso se dice que hagas a matzot, la fiesta de las matzot, que es uno de los apodos más más frecuentados en el apodo básico en la Torá de la fiesta de Pesach, el nombre de la Torá de Pesach se llama Hag Haaviv, la fiesta de la primavera y hagas a matzot, la fiesta de las matzot. Pero hagas a matzot es también hagas a mitzvot, la fiesta de las mitzvot, la fiesta esa en la cual aceptamos para nosotros los mitzvot porque lo más importante de todo Pesach es que salimos de una esclavitud baja hacia la esclavitud más libre de todas las posibles. Y vamos a tener que conversar mucho al respecto de Tratajem. Porque cuando termina, cuando empieza Hag Haaviv, a pesar salimos de ser esclavos de hombres, esclavos de los egipcios, para hacer que viajol como si fuera posible esclavos de Akadol Forujum. Y en ese esclavo de otro hombre no tiene modo de aceptar la esclavitud. No tiene modo de recibir el yugo de la Torá que es el yugo que nos va a hacer libres porque es el más alto de todos. Es ser siervos de lo único de lo que es imposible escaparse como hemos estudiado largamente la semana pasada. No hay modo de liberarse de Hashem, pero si hay modo de liberarse de todo de lo que está debajo de Hashem. En el momento en que llegamos a Pesach, caramba, al liberarnos del yugo de la cruel esclavitud egipcia, nos tornamos aptos para la fútbol. Ya nadie va a impedir que cumplamos Shabbat, ya nadie va a impedir que comamos Cajer, ya nadie va a intentar obligarnos a que rindamos culto a ninguna deidad extraña. Ya nadie nada, ahora somos dueños de nuestro propio tiempo y de nuestra propia libertad y nadie va a poder evitarlo, vendrá ayer. Todo ello está encerrado en la Masá, que como en el Cedar de Pesach ponemos tres Masot para empezar, empezamos en plural, empezamos en Mitzvot, la fiesta de las Mitzvot, que conforman ese Cajal, esa congregación que adhiere a las Mitzvot para poder cumplir el Corban Pesach, ese punto en que Adam Kiakrib Corban, Adam Kiakrib, un hombre que ofrende, que dijimos que vale lo mismo que Gert Sedek, en 1997, ese Gert Sedek que somos todos en Pesach, porque de vuelta cuando éramos esclavos era muy difícil ser Yehudim, no se puede ser Yehudim, siendo esclavos de algo que esté por debajo de Hashem. De alguna manera, en el momento mismo que entramos en Pesach, todos somos Gerim, todos somos Adam Kiakrib, todos entonces estamos asumiendo las Mitzvot nuevamente desde la desde la forma mínima, desde la forma de Anabá, de humildad absoluta del alimento que está representada en la Masá, que es a su vez la congregación necesaria de todo Amisrael en conjunto para ofrendar el cordón Pesach que de a uno no vaya. Por último, entonces, tenemos el Maror, el Maror que recuerda la amargura ay caramba, quien pudiera yo voy a hacerlo, tengo que mostraros este sol maravilloso que estamos teniendo que nos regala a Kadosh Baruj Hu que está elevándose en el cielo hacia el cielo en este instante por encima del Mar Quineret del lago de Tiberiades mientras nos acercamos de Trat Hashem a Merón hacia donde está Rashvi en el barrio Jai y ahora apoyamos nuevamente el celular en su lugar y seguimos. Al Mazzot entonces Al Mazzot entonces Al Mazzot entonces se suma el Maror El Maror en el Pshat en el sentido literal de las cosas significa la amargura y viene a recordarnos la amargura en que vivíamos cuando éramos esclavos cuando éramos esclavos de hombres pero aparte de eso en realidad es lo primero que tiene un sabor fuerte y debemos considerar que a todo el mundo le gusta el Maror Caramba viene a recordarnos la amargura pero en realidad es un sabor es un sabor fuerte poderoso que a la postre sabe bien es lo que nos agrega el picante es lo que nos agrega lo sabroso a la comida en sí misma es lo que viene a sobreponerse a la Mazzot y al Corban y Caramba agrega el picante el picante del Corban Pesach acompañado de Mazzot de Senetzach que es la victoria que dijimos que es Pesach y es la proyección a la eternidad en Mazzach que es Cajal que es la congregación y todo eso por vía de la Mazzach en plural que son las Mitzuot la clave de eso en definitiva lo que le da validez lo que le da sabor para que no lo queramos abandonar jamás es el Maror el Maror que en Dimatria en valor numérico es 446 que es el valor numérico de la palabra AM la verdad la verdad es aquello a lo que estamos afiliándonos y apegándonos en congregación en Mitzvot en el Nesach en la victoria de Pesach en el saltar ese abismo que es Pazah ese abismo en el cual ayer salteó saltando por encima nuestro las clases de los Yehudim al dar el azote de los primogénitos de modo completamente milagroso para que Egipto terminara de liberarnos y no quisiéramos volver allí nunca jamás enseña nuestro maestro Ravitz Hakim Tulsguita en su hoja de Itzachut de este mes del mes de Nisan hecha en realidad a ver cómo se llama él a ver que la edita me gustaría poder mencionarlo lamentablemente el Javar de Gala Inay que la edita no firma su nombre aquí de todos modos quiero recomendarles a todos quienes lean hebreo y quieran disfrutar la hoja de cada mes de acuerdo a las enseñanzas de Rav Ginsburg visitar el blog que queda en la dirección Hodesh con escrito en como si fuera en inglés o sea c-h-o-d-e-s-h punto blogspot punto com allí cada mes al inicio de cada mes hebreo se suma una nueva hoja como esta que tengo en mis manos que se llama Itzachut que quiere decir renovación que sale de la misma raíz de Hodesh Hodesh en hebreo sale de Hadash que es la nueva allí cada mes hay una hoja con una síntesis de enseñanzas que tienen que ver con el mes que comienza aquí se habla este mes la hoja de Itzachut acerca de estas tres mitzvot Pesach Basau Maror en una proyección muy interesante que vamos a mencionar en síntesis más o menos breve a continuación primero acerca del Pesach se dice algo de lo que ya hemos mencionado ya sabéis si lo conocéis yo intento ser fiel a las enseñanzas de mis maestros que me han enseñado que hay que tomar lo que aprendes y a partir de allí seguir adelante buena parte de lo que acabamos de mencionar tiene que ver con las enseñanzas de Rabbit Hack y algo más hemos agregado de nuestro estudio y de nuestro humildísimo entendimiento con la certeza de que es correcto que está bien también a ojos de nuestros maestros tenemos Pesach tenemos la Matzah acerca de la Matzah nos recuerda también que no solo se trata de tres Matzot sino que la mitzvá de comer Matzah en el seder se cumple en tres etapas la primera cuando hacemos la Brajá de Ajilat Matzah al inicio de la Seudah la segunda en el Korej en ese sándwich en el cual unimos Matzah con Maror y con Jaroset y la tercera por fin al final de la Seudah en el Afikoman y las tres de algún modo también representan y ve desde el Tashem en los próximos días intentaremos blinded hallar el modo de estudiar al respecto pero es un buen tema de meditación para cada quien que se lo proponga las tres juntas representan también las tres etapas del Tikun de ese Tikun que debe llevar a cabo cada cada Yehudí y cada persona apegada a la Torah de acuerdo a lo que nos enseñó Rabi Israel Ba'er Shem Tov que empieza por Hachna por la sumisión a la realidad tal cual es en el momento en que acabamos de aceptar que éramos esclavos de Mitzrayim y ahora estamos saliendo continúa por la Abdalá por la discriminación entre lo bueno y lo malo entre nosotros y el que queda fuera de nosotros y termina en la Hamtacá en el postre maravilloso de la Fikoman que sabe muchísimo más rico que lo que sabía la Matzá al inicio cuando creíamos que esa Matzá era el pan de la pobreza y ahora ya sabemos que no ahora ya sabemos que es el pan que nos hace libres que nos hace ricos que nos hace únicos Baruj Hashem y en cuanto al Maror también nos recuerda Rabitzhak que es la tercera y que precisamente la vamos a comer también en ese Conej que integra a las tres cosas juntas y esas tres cosas juntas que también tienen que ver con las tres etapas de Ajna Abdalá y Hamtacá indudablemente como intentaremos que el Zerot Hashem si logramos hacer ese shiur estudiar esta otra terna también ahora bien tenemos una enorme cantidad de eventos en el judaísmo en cada ritual y en cada y en cada día de nuestras vidas tenemos una gran cantidad de eventos que tienen que ver con Yetziat Mitzrayim con la salida de Mitzrayim muchas mitzvot en el momento en que las cumplimos decimos que son Deher Lietziat Mitzrayim Javrim en este instante acabamos de llegar a Merón a donde se encuentra el Caber de Rashmi así que yo los voy a acompañar los voy a invitar a que me acompañen a hacer un breve paseo por aquí mientras continuamos estudiando juntos no nos va a hacer mal una caminata a las cinco y media de la mañana por este lugar maravilloso sin lugar a dudas antes de entrar al Beita Knesset de Rashmi a hacer Kilachaharit decimos que tenemos una gran cantidad de eventos que vienen a recordarnos Yetziat Mitzrayim la salida de Mitzrayim cada vez que hacemos Kedush en Shabbat decimos Zeher Lietziat Mitzrayim y como esta tantas y tantas mitzvot y no obstante el elemento fundamental la primera y más importante de todas las mitzvot que tenemos que tienen que ver con nuestra salida de Mitzrayim con nuestra liberación en pasado y por consiguiente también con nuestra liberación en futuro no es sino esta noche del Ceder es en definitiva ese momento en el cual al liberarnos de la esclavitud a que estábamos sometidos por los egipcios tenemos ahora sí la capacidad de unirnos plenamente a Kedosh Baruj Hu ya sin más ataduras ajenas sin más ataduras extrañas sin nada que nos retenga atados a ninguna limitación en nuestra unión con Kedosh Baruj Hu de alguna manera entonces la noche del Ceder es el punto fundamental y fundacional del matrimonio entre comillas entre Am Israel y a Kedosh Baruj Hu estamos pasando subiendo la última subida para llegar hasta Rashvi y acá inverosímilmente estamos en uno de esos puestos en los cuales durante toda la noche es posible escuchar buena música Hasidit y comprar libros de Rabinachman y demás pareciera ser el único puesto que ha estado abierto toda la noche seguimos adelante entonces vamos a entrar quizás este tranquilo adentro y podamos seguir el Shibur allí decimos entonces que es el punto fundacional de nuestra relación con el Kedosh Baruj Hu y el pueblo de Israel tiene una relación con el Kedosh Baruj Hu fundamentalmente en tres dimensiones distintas y en las tres nos vamos a encontrar la enorme importancia y el intenso simbolismo de los de las mitzvot fundamentales que son Pesach Matzai y Maror como íbamos diciendo el primer modo en que nos relacionamos el pueblo de Israel y el creador es en la relación de un rey con sus siervos Melech Im Abadab un rey con aquellos que le sirven de esto estábamos hablando recién cuando decíamos que salimos de una esclavitud baja de una esclavitud degradante para subir hasta la libertad suma hasta la libertad máxima que nos da el hecho de ser siervos únicamente del creador y nada más que del creador a partir del momento en que somos siervos únicamente del creador y plenamente fieles ya no hay ninguna otra esclavitud que pueda tocarnos ya no hay ningún otro poder que pueda someternos porque estamos ligados plenamente en un lazo que sólo puede ser eterno porque estamos ligados al eterno ligados única y exclusivamente al creador de el ju la segunda forma de relación entre el pueblo de israel y el creador es la relación entre un padre y sus hijos muchas veces sacador barujú llama al pueblo de israel mi hijo en términos de que el padre sienta rajamim sienta misericordia por su hijo y a veces tiene que en nombre de esa misericordia de esa piedad pasar por alto las faltas de su hijo y otras veces tiene que caramba otras veces tiene que darle una palmada a su hijo para corregirle y educarle y siempre todo lo que va a hacer el padre en relación a su hijo va a ser única y exclusivamente para el bien de este hijo y nunca para el mal todo lo que haga va a ser únicamente actos de amor la tercera dimensión última y definitiva y maravillosa en el máximo pego posible en que nos vamos a relacionar el pueblo de israel crece que israel en representación de la jina de la presencia revelada de shem que ilumina la sefirah de malhut va a ser en términos de marido y mujer en términos del novio y la novia en términos de su novia y novia de shirashirim que quieren unirse quieren unirse y cuando están exiliados en uno del otro solamente piensan en volver a estar unidos otra vez solamente piensa el novio en cómo producir la geulá de su novia para que se libere y pueda volver hasta él decíamos que la primera de las dimensiones la más básica es la del rey y sus súbditos la del amo y sus siervos hay una forma de endulzar hay una forma endulzada digamos dulcificada de esta dimensión de relacionamiento y es la del rab y su discípulo la del maestro y discípulo porque es una versión dulcificada de esto mismo porque la relación entre un amo y su siervo es una relación en la cual el siervo es sometido a su amo y no por voluntad propia en tanto la relación entre maestro y discípulo es una relación es una relación en la cual el discípulo se entrega al maestro para absorber de él algo que queda muy por encima de su propia realidad para tomar del maestro la forma la enseñanza la doctrina para parecerse al maestro no es como el siervo que quisiera liberarse del amo el discípulo todo lo contrario está para obedecer a su maestro para seguirle para apegarse a él todo lo posible y prefiere no perder un instante de posibilidad de estar junto a su maestro para no perderse nada que pueda aprender de él de lejos la relación vista de lejos podría parecerse y estructuralmente se parece mucho pero en realidad en contenido es todo lo contrario la relación entre el maestro y su discípulo la primera etapa es la etapa de la matzah el discípulo cuando recién se acerca a su maestro debe aprender a legito a tel debe aprender a anularse a anularse frente al maestro para ser capaz de salir de su propio sistema referencial y al salir de su propio sistema referencial empezar a tomar para sí a dejar que sea instilado en él el sistema referencial del maestro que es superior al suyo el discípulo que viene con todo su bagaje a cuestas y todos sus filtros y toda su cultura previa a intentar agregar a lo que ya sabía aquello que el verdadero maestro tiene para enseñarle solo va a conseguir una enorme confusión no hay manera que obtenga algo más que una enorme confusión el discípulo tiene que lograr anularse del mismo modo que a misrael sale de mitraib y tiene que olvidar tiene que extirpar de sí toda la experiencia de la esclavitud y la experiencia de la idolatría y el miedo y todo eso en que vivía para ser capaz de llegar tras 49 días de desierto plenos de maravillas y de experiencias nuevas para ser capaz de llegar hasta Matán Torá hasta la entrega de la Torá entonces es el turno de la matzah esa matzah esa enseñanza inicial que recibe el discípulo y que parece parece ausente de gusto parece ausente de sustancia no come la matzah insípida se seca en la boca es difícil de tragar que clase de alimento me estás dando porque no está preparado el paladar del discípulo aún cuando recién empieza cuando recién llega ante el verdadero rab para percibir el gusto y el sentido de lo que aprende y no es tiempo donde que lo haga debe empezar por tomar las formas básicas que le van a acompañar luego de Dratayem a las siguientes etapas luego viene la segunda etapa la etapa del maror la etapa del maror es la etapa del gusto y también la etapa de la amargura pero la amargura entre comillas la amargura también es dulzor porque es el punto en el cual se empieza a sentir sabor en lo que se aprende una vez que las primeras estructuras están absorbidas que los primeros las primeras sensaciones ya nos son familiares una vez que nos familiarizamos con el lenguaje con los referentes básicos de lo que nuestro maestro viene a enseñarnos entonces de repente empezamos a observar que las enseñanzas tienen algún sabor ese sabor sabe amargo porque es muy 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 difícil de tragar y porque hay una sensación cierta de amargura en el descubrir a cada paso que entiendo algo darme cuenta de todo lo que no entiendo cuanto más entiendo parece que más lejos estuviera entonces en esta etapa el discípulo comienza a adquirir noción cada vez más infinitesimal de su propia magnitud frente al maestro verdadero que le enseña y así esa amargura de alguna manera también es fuente de alegría porque siempre es fuente de alegría descubrir de verdad donde está uno y entender de verdad hasta donde puede llegar uno con solo mirar feliz de aquel que encuentra un maestro de verdad un maestro de esos que que ameritan las frases que estamos diciendo que acaso no abundan pero todo quien quien hace el camino seguro que llega hasta el suyo y entonces por fin va a llegar la etapa la tercera etapa la etapa de Pesach la etapa que se llama Pesach es ese momento en el cual Pesach la boca que habla el Pesach el Dilug el salto el salto sobre el abismo ese punto en el cual Pesach el Corban ese que toda su carne entera y todos sus huesos todo todo es asado a una vez cuando el discípulo ha llegado al punto en el cual aprendió a entregarse entero a la sabiduría cuando el discípulo cuando el Talmid ha logrado superar la etapa de la Matzah y la etapa del Maror e integra la Matzah y el Maror a su Corban Pesach entonces Pesach es Netza entonces ha vencido entonces ha llegado a la victoria entonces lo que sucede es que todo él está dentro de Torah todo él vive la sabiduría que le está siendo transmitida y a partir de ahí cada paso será una delicia nueva que disfrutar dijimos de paso la palabra rab en hebreo equivale a ambas formas de esta dimensión de las que hablábamos porque rab significa amo y rab también significa maestro y ambos están incluidos en la misma reflexión sólo que la relación entre el rab maestro y su discípulo es el ticún de la relación entre el rab amo y su siervo la segunda dimensión en que nos relacionamos a Tadosh Burjú y el pueblo de Israel dijimos es la de un padre con sus hijos eso es absolutamente central en Pesaj porque acaso la mitzvah más importante de todo Leila Seder de toda la noche del Seder se llama Bejigad Televinjá Bejigad Televinjá y le dirás a tu hijo le transmitirás a tu hijo pondrás en la conciencia de tu hijo todo lo que tiene que ver con Itziat Mitraim con la salida de Mitraim sobre todo para que él sepa que eso ya fue y que lo que ya fue es paradigma de lo que va a hacer y lo que va a hacer nos corresponde construirlo un lindo remes una linda disinuación o pista de ello es que Bejigad Televinjá y le dirás a tu hijo todo junto tiene el valor numérico 520 que es 10 veces Ben 10 veces hijo uno por cada sefirá y dijimos que sabemos que Ben 52 es el valor numérico del milúi del tetragrama donde el milúi del nombre de Hashem Yud Kei Babkei del modo de escribir con los nombres de las letras el nombre de Hashem de los cuatro que hay el que equivale a la sefirah de Malchut el que se escribe escribiendo la palabra Yod Yud Vav Dalet y la letra Hey con Hey Hey y la letra Bab con Bab Bab y la letra Hey con Hey Hey El nombre de la Malchut 10 veces el nombre Ben llevando a la realidad a la realidad de este mundo la fuerza de las 10 sefirot de las 10 dimensiones energéticas de los 10 Keilim de los 10 instrumentos que tenemos y conductos para el fluido vital de que nos dota el creador Barujo están en Bejigat Televinjá en Bejigat Televinjá nos encontramos todos juntos alrededor de una misma mesa y entonces tenemos para empezar la Matzá que nos une a todos la Matzá que nos une a toda la familia alrededor de la mesa y que nos da esa sensación maravillosa de firmeza de permanencia en la mesa la Matzá que está siempre la Matzá que hace falta casi nada para tenerla esa Matzá que no falta esa Matzá que no puede faltar y que nos congrega a todos y luego viene el Corban Pesaj el Corban Pesaj que es carne que representa a más de la necesidad de la obligación de la congregación para disfrutarlo representa definitivamente la proximidad de carne entre todos y cada uno de los presentes así estuviera todo el pueblo de Israel juntos todos venimos de la misma familia todos venimos del mismo padre y por último el Maror que otra vez acentúa el sabor el acentuar el sabor que sabe distinto en la boca de cada quien acentúa el hecho de que dentro de la congregación cada quien tiene su sabor propio su paladar propio su individualidad su búsqueda propia que no no debe ser uniforme con todas las otras no debe ser homogéneo el todo del pueblo judío el todo del pueblo de Israel no es ni ha de ser homogéneo sino que ha de ser una suma de individualidades armónicas una suma de individualidades todas juntas de la que ninguna falta porque tenemos los cuatro hijos en el ceder el sabio el que parece malvado el simple y hasta el que no sabe preguntar todos tienen lugar en el ceder y hay que conseguir entre todos shalom y armonía para comer juntos el corban pesas para llegar juntos a la matzai a las mitzvot para aprender el valor del maror que nos hace únicos a todos y cada uno y a cada uno le da su lugar y la tercera dimensión de la relación entre el creador y el pueblo de Israel es la de la mujer con su marido no vamos a abundar mucho en ella porque vaya que hemos hablado del tema pero en cuanto pesas matzai maror hay hay un par de detalles que valen la pena que mencionemos la matzai es símbolo de la prestancia del apuro caramba uníamos matzai rapidísimo para salir de mitzrayim de una vez porque no había tiempo no había posibilidad de demorarse había que pegar un salto pesas salto por encima a diferencia de la relación entre un padre y su hijo que es una continuidad la relación entre un hombre y su mujer no es una continuidad sino un salto una revolución instantánea el hijo se parece al padre tiene sus mismos genes el padre lo conoce desde que nació el hijo conoce a su padre desde que él mismo nació la relación entre un hombre y una mujer no es así de un día para el siguiente dos más o menos desconocidos se encuentran bajo un mismo techo y tienen que aprender a ser uno cada uno tiene que aprender a vivir en shalom con el otro y enseña la Torah que la duda una vez elegido una vez elegida la pareja la duda no es si es él eso ya pasó o si es ella la duda es cómo hago cómo me debo conducir para que sea él cómo me debo conducir para que sea verdaderamente ella y haya shalom entre nosotros una vez que la elección está hecha sin duda tiene Brajá de Akadosh Baruj Hu pero la pregunta va a ser cómo debo conducirme para hacer ese shalom y la matzah implica eso la matzah es esa rapidez esa prestancia con que de un instante para el siguiente mudó la realidad ayer era esclavo en Egipto hoy soy hombre libre en el desierto y así pasó y entonces así llegamos a Pesach que lo explica mejor todavía por un lado Pesach es el salto en sí mismo salí de la casa de mamá hoy estoy en la casa de mi marido salí de la casa de mamá hoy tengo mi casa con mi mujer y debo aprender cómo formular esta relación ahora hay algo completamente nuevo y hay reglas matzot mitzvot que van a producir la posibilidad de hacer ese shalom la capacidad de hacer ese shalom y hay la palabra habá de la que hemos hablado muchísimo ese amor que debe estar de por medio que es una alef arriba del todo el uno el único y las dos hey que representan a los dos integrantes de la pareja con la bet en el medio que vale dos que es el lazo biunívoco y cuyo nombre se escribe igual que la palabra bait la palabra hogar porque la palabra bait la palabra hogar el hogar en sí mismo se construye en base a esos dos siempre que esté el uno el uno y único de la alef allá en lo alto siempre en la conciencia mutua y entonces si queremos hay un remez muy bonito que que trajo Rav Ginsberg en la hoja de Itchachut y es que la expresión Corban Pesach en su valor numérico en su valor numérico 500 vale lo mismo que la expresión Prur-Urbu la mitzvá la primer mitzvá dada al hombre y la mujer juntos Prur-Urbu fructificada y abundada eso que se traduce generalmente mal como reproducidos y multiplicados que no es eso todo mucho más este preciso en su traducción en español es fructificado porque Prur sale de Pri de la misma raíz que Pri que es fruto Urrebu que sale de Rav que es mucho de abundante fructificada y abundada procreada en definitiva hasta completar en ese mismo Corban Pesach que es la carne entera del animal con todos sus huesos y todo lo demás comprometido en el mismo asado hasta ser a una carne Basarejad ese Basarejad que como hemos dicho tantas veces tiene el valor numérico 515 que es también Derejéretz es el camino sobre la tierra que es también Tfilá la plegaria que es también Shirá la poesía el canto que es también tantas otras cosas bonitas que es Vaet Hanan Vaet Hanan como dice Moshe y dice y le rogué ese día a Shem y dice el Midrash le rogó poder entrar a Eretz Akodesh y enseña el Midrash que es Vaet Hanan 515 implica que Moshe hizo 515 Tfilot 515 plegarias hasta que Hashem le dijo no hagas una sola plegaria más porque si hicieras una más tendría que permitirte tendría que revocar mi decreto y no quiero hacerlo o sea que con 516 habríamos vencido pero teníamos prohibido hacerlo y ese 516 hacedme acordar tenemos mucho para hablar del 516 de Zerat Hashem pero entre otras cosas dejemos un indicio aquí de Zerat Hashem también lo seguiremos en los próximos días pero dicen en el Midrash que la Torah fue creada al Paim Shana 2000 años antes de la creación del mundo al Paim Shana vale 516 y hay que entender cuál es el salto de al Paim Shana que habría dado Moshe eventualmente si hubiera podido entrar a la tierra de Israel con esa Tfilah que Hashem le pidió que no hiciera y por último viene el Maror ese Maror que dijimos que es Haemet que es la verdad la verdad que debe reinar siempre en la relación de toda pareja y ni hablar por supuesto en la relación entre el Creador y su pueblo ese Maror que da el sabor individual también a cada uno de los dos integrantes de la pareja para que juntos puedan generar un sabor nuevo en esa carne nueva y si se quiere dentro de la libertad que implica la libertad respecto de Elietzel Arra de los malos instintos la libertad respecto de tantas otras cosas que implica volver a ser una unidad compacta hombre-mujer juntos constituyendo un único y nuevo ser como el ser primordial que se llamaba Adán en el momento primero de la creación e incluía ambos sexos y eso nos libera de tantas dependencias y tantas necesidades y tantas tristezas en ese momento de esa libertad nuevamente el Maror viene a recordarnos lo previo a esa libertad la tristeza y la amargura de la esclavitud en Egipto la tristeza y la amargura y la necesidad y la carencia de la vida del soltero de la soltera todo aquello que nos falta cuando nos falta una mitad y que no queremos que nos falte más Pesach Matzau Maror entonces en cada una de las formas en que se relaciona al pueblo de Israel con Akadosh Baruj Hu y quiera Hashem desde aquí desde Merón ahora mirad vean que hermoso que está el sol detrás mío claro no se me va a ver a mí y se va a ver todo negro pero bueno está empezando a subir el sol pero es Mitfilá en este instante con ustedes que en cada quien se cumplan estos pasos la salida de la esclavitud frente al amo la salida de la esclavitud frente a las limitaciones de este mundo cambiemosla por de Zerot Hashem la dulce relación del discípulo con el maestro y cada uno consiga hacia arriba y hacia abajo una relación maravillosa y dulce entre padres e hijos de transmisión y de redención de redención hecha en conjunto y por fin que todo lo que nos enseña la festividad de Pesach y los símbolos de Pesach Matzau Maror respecto a la relación de pareja se cumpla en todos y cada uno cada uno en su hogar cada uno en su familia y quien no tiene pareja en el hecho de conseguirla de descubrirla de verla revelada ante sí y de aprender a guiarla y a conducirla y a guiarse y a conducirse con toda esta sabiduría que nos regala la Torah y que nos regala Hashem y que ahora nos regala Jaga Pesach y que por supuesto se cumpla también en la relación entre el pueblo de Israel y su creador Baruj Hu muy pronto con una geulá completa con un esponsal entero entre el novio cósmico y la novia cósmica entre Kutzabri Hu y la Shejina con la revelación del Mashiach Tzirkeinu Tim Hrabe Amenu muy pronto en estos mismos días de Nisan corre Amén Kenia y Ratzon Libre Jaj para todos Karib el Jaberim 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 el Jaberim